Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas, a todos quienes participan de esta conferencia y quienes nos están viendo. Como se ha mencionado aquí, la instrucción del presidente López Obrador y la causa del gobierno de la Cuarta Transformación en esta pandemia por COVID ha sido y sigue siendo la de salvar vidas, eso es lo más importante, es lo fundamental. Lo ha sido durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y lo es también en esta ruta que se ha establecido rumbo a la nueva normalidad y que se ha llamado el sano retorno. Se trata y en este caso en la parte de las actividades económicas de un sano retorno que debe de cumplir con tres principios. Que sea seguro, es decir, que el retorno no signifique un rebrote de contagios por COVID y brotes en los centros de trabajo. Que sea saludable, es decir, que también minimice los otros daños que se sabe pueden causar las medidas de aislamiento social en el bienestar de las personas, en su economía, en los medios de subsistencia e incluso en la salud en un concepto mucho más amplio. Y desde luego que sea solidario, es decir, todos estamos involucrados, todos vamos a tener que hacer cosas nuevas como parte de la nueva normalidad, tendremos que dejar también de hacer cosas que antes parecían regulares y que hoy son aportaciones muy importantes al resto de la sociedad. La ruta de este sano retorno está establecida en dos acuerdos publicados el 14 y el 15 de mayo por parte de la Secretaría de Salud y en particular en este caso habla de la incorporación de tres industrias muy importantes para la economía nacional y para la economía de las personas, que a partir del primero de junio van a ser consideradas como esenciales. Ustedes lo saben, hubo durante toda esta Jornada Nacional de Están a Distancia industrias que tienen que seguir trabajando, la producción de alimentos, los supermercados, en fin. Este acuerdo plantea que a partir del primero de junio se incorporan tres más, la fabricación de equipos de transporte, esto es la industria automotriz, la industria de construcción de camiones, la industria aeroespacial y la de autopartes, en segundo lugar la minería y en tercer lugar la construcción. A partir de eso es que se publicaron lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral por parte de la Secretaría de Salud y, como ya se ha dicho aquí, en coordinación con las Secretarías de Economía, del Trabajo y el Seguro Social. Estos lineamientos plantean un mecanismo para poder verificar que estas empresas que el primero de junio van a empezar a regresar de manera gradual y escalonada hayan cumplido con los protocolos que establecen los propios lineamientos, protocolos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Quiero decirles que estos protocolos han sido producto de un trabajo de varias semanas con las propias empresas, han sido también producto de un diálogo franco, muy abierto y transparente con ellas para que tuvieran claridad de qué es lo que iba a ocurrir. Y desde luego también va a partir de tener diálogo con autoridades locales, con representaciones sindicales, para que todos sepamos cómo es este retorno seguro. Se trata de 78 puntos de comprobación en una autoevaluación. La autoevaluación tiene que ver con estos temas, estos 78 puntos, con promoción de la salud, temas tan básicos y elementales como el famoso estornudo de etiqueta, con capacitaciones, capacitación que debe llevar a cabo el personal y desde luego los directivos, con el uso de equipos de protección personal, con temas administrativos como horarios escalonados, trabajo a distancia y desde casa, temas de ingeniería, barreras físicas, señalizaciones, instalación de filtros donde se toma la temperatura, lavado de manos, en fin. Y sistemas de gestión, gestión que pueda servir para identificar al personal que pudiera estar contagiado. A partir de esta autovalidación lo que sigue es que pueden tener tres respuestas las empresas, una respuesta aprobatoria que no debe de ocurrir en un plazo mayor de 72 horas, es decir, después de hacer la autoevaluación se envía y en menos de 72 horas se le indica a esa industria si ya ha sido aprobado el protocolo. La otra respuesta es que es todavía insuficiente y que necesitamos mayor información para fortalecer ese propio protocolo o industrias que tengan una respuesta denegada, es decir, que tengan que reiniciar su proceso. Aquí hay dos cosas importantes, en el caso que una empresa logre concluir y tenga por aprobado este protocolo, entonces podría llegar a iniciar labores antes del primero de junio, pero insisto, de manera escalonada y muy responsable a partir de esta autoevaluación. En caso de que la evaluación no sea satisfactoria habrá empresas que tengan necesidad de que una parte de sus trabajadores acudan al centro de trabajo a terminar las adecuaciones o hacer capacitaciones. Esta autoevaluación parte de un principio que también ha sido fundamental, un pilar de la Cuarta Transformación, que es la confianza. Las relaciones entre gobierno y sociedad se partían en que los ciudadanos no confiaban en el gobierno, pero tampoco el gobierno confiaba en los ciudadanos y entonces todo tenía que ser a partir de supervisiones y con un criterio más bien de sanción. Aquí lo que estamos planteando es que la autoevaluación es bajo protesta de decir verdad. Cuando hacen una palomita diciendo que tienen uno de estos 78 puntos, nosotros creemos en que estos empresarios están diciendo la verdad. En ese sentido, firman esta carta compromiso diciendo que todo lo manifestado es verdad, aceptan que pueda haber un proceso de acompañamiento y de asesoramiento y también aceptan algo más, que haya inspecciones aleatorias. Y en esas inspecciones aleatorias, en caso de incumplimiento, se procede a la clausura. No podríamos nosotros hacer que los que están haciendo las cosas bien sufran consecuencias a partir de quienes lo pudieran estar haciendo de manera incorrecta. Y por último, bueno, este es el mismo proceso, digamos, en la forma de un flujo. Y la última, bueno, esto es simplemente cuáles son las fuentes de información y los responsables de todas estas etapas, tanto de la supervisión como en el caso de que pudiera haber una clausura. Y por último, el presidente nos instruyó la creación de un equipo de seguimiento, un equipo de especialistas, técnicos que puedan estar dando seguimiento a esta reapertura durante las próximas dos semanas y después también ya a partir del primero de junio. Este sistema, este mecanismo va a ser de gran utilidad para el resto de las industrias, incluso para las propias esenciales que están hoy abiertas y que tendrán que tener un protocolo similar, pero sobre todo para las que empiecen a abrir, como lo ha dicho el subsecretario López-Gatell, a partir de los semáforos. Y está integrado por cuatro especialistas, encabezados por el doctor Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social, epidemiólogo, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, la maestra Elodina Guerra, directora general de Industria Pesada y Alta Tecnología. Ella es maestra en Economía y la primera mujer que tuvo el reconocimiento y excelencia profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el licenciado Alejandro Salafranca de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, etnógrafo de la ENA, y el doctor Ricardo Cortés Alcalá, por parte de Salud, director general de Promoción a la Salud, también epidemiólogo con estudios en salud pública y también con estudios en implementación de reglamento sanitario internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esto es el sano retorno a las actividades económicas y es un proceso que tiene que ser, como hemos dicho, saludable, seguro y sobre todo solidario. Todos tenemos que poner de nuestra parte en este seguro retorno a la nueva normalidad.